Bueno, disculpen una vez más por el retraso. Creo que ya tenemos todo solucionado técnicamente, ya estamos todas aquí. Así que, sin más dilación, vamos a empezar este acto que hoy nos trae aquí con un panel excepcional para hablar del rol de los embargos militares en procesos de construcción de paz, en un acto organizado por la Rescop, en colaboración con la campaña por el fin al comercio de armas. Yo soy Ana Sánchez, soy parte de la Rescop, de la Red Estatal contra la Ocupación de Palestina. Y antes de darle paso a este panel tan excepcional que tenemos hoy aquí, quería simplemente situarnos un poquito en contexto para que entendamos todos y todas las personas que estamos aquí por qué es necesario seguir impulsando, defendiendo y exigiéndole a nuestro Gobierno que imponga un embargo de armas a Israel. Al acabar las intervenciones de las ponentes, vamos a tener también un pequeño espacio para que los diputados y diputadas de los diferentes grupos que hoy nos acompañan puedan hacer una pequeña intervención también para exponer su postura o para hacer comentarios sobre lo que hoy vamos a debatir. Una cosa que nos gustaría dejar hoy clara es que las relaciones militares entre España e Israel se han mantenido prácticamente intactas desde el 7 de octubre. Cuando hablamos de relaciones militares no solamente hablamos de venta de armas, hablamos de compra, hablamos de acuerdos bilaterales, hablamos de cooperación en materia militar y de seguridad en organismos multibilaterales e internacionales. Y todo este tipo de relaciones son las que desde la campaña por el final comercio de armas, llevamos más de un año exigiéndole al Gobierno que se ponga en fin. A día de hoy no tenemos datos oficiales que nos permitan conocer cuál ha sido el nivel de exportaciones por parte de nuestro país a Israel desde el 7 de octubre, porque el informe aún no se ha publicado. Pero bueno, sabemos que durante el último trimestre, el primer trimestre del año 2023 España exportó a Israel, es decir, vendió a Israel armas por valor de más de 700.000 euros y según otro portal de formación y acceso público, una base de datos del Ministerio de Comercio, Data Comics, en la categoría 93 correspondiente a las armas y municiones se han exportado 1.600.000 euros a Israel. Se han exportado armas por esta cantidad. No sabemos si estas exportaciones se han producido antes o después, porque como decía el informe, aún no es público, no está accesible, a pesar de que ya debería haberse hecho eso. Pero también sabemos que en el primer trimestre del 2024 ha habido una pequeña exportación, a pesar de las numerosas y reiteradas declaraciones del Gobierno de que ya no se estaban vendiendo armas por 529 euros. 529 euros es una cantidad irrisoria. Obviamente, con 529 euros no se sostiene un genocidio. Pero lo que nos dice este dato es que a día de hoy no se han tomado medidas prácticas, actos. No se han tomado medidas así mejor. No hemos podido sigo mientras tanto las compañeras intentarán. Lo que nos indica este dato es que desde el Gobierno no se han tomado medidas prácticas. Como decía, no ha habido un acto administrativo que realmente legisle que se deje de vender o de comprar o de ganar este tipo de relaciones comerciales con Israel. Y eso es lo que estamos demandando. Por eso necesitamos y por eso estamos organizando aquí este acto en el Congreso para poder seguir impulsando esta proposición de ley que se registró en esta Cámara el pasado mes de julio para poder modificar la actual ley de comercio de armas e introducir la figura del embargo militar. Para poder regular este concepto que es un concepto jurídico. Cuando hablamos de embargo, como digo, es un concepto jurídico que define que hay que cortar todo tipo de relaciones armamentísticas y de seguridad con un país por un motivo concreto. Y es un tipo de sanción prevista dentro del marco de Naciones Unidas. Y después nos acompaña un jurista sudafricano que nos va a contar lo importante que fue esta medida para ponerle fin al apartheid en Sudáfrica. Cuando hablamos de comercio de armas siempre se nos viene a la cabeza la venta y obviamente es importante no vender armas para que no se utilicen contra la población palestina. Pero es muy importante hablar de la compra de armas porque este es el gran negocio y la gran participación del Estado español. Y la industria militar y de seguridad israelí es una pieza clave en toda esta maquinaria de muerte y de destrucción. Israel utiliza a Palestina como un laboratorio de la represión para testear esos productos en genocidios como el que estamos viendo cada día a través de nuestras pantallas y luego venderlo a gobiernos internacionales para que lo utilicen contra su población civil. Porque la industria militar y de seguridad israelí no está pensada para guerras al uso, no está pensada para enfrentar a tantes, está pensada para reprimir y oprimir a las personas que se levantan cada día a defender los derechos humanos. Y lo hace en Palestina, pero lo hace en Colombia y lo hace en Guatemala y lo hará el Estado español si seguimos comprando los servicios de seguridad. Este sello que vende Israel como una industria de probado en combate, este sello de dudosa excelencia ha hecho que tenga una gran reputación y que goce de mucho prestigio a nivel internacional y es uno de los principales suministradores de servicios de seguridad a muchos países que ahora dependen de Israel para garantizar su llamada seguridad nacional. Y esta dependencia lo que hace es dificultar la imposición de un embargo militar completo. Esta dependencia también lo que hace es que a través de estas compras que están legitimando este modelo de seguridad estemos contribuyendo a abaratar los costes de un genocidio porque esto contribuye al mantenimiento de esta industria y a abaratar sus costes de producción. Y por otro lado, como decíamos, esta dependencia lo que hace es contribuir a la impunidad, imposibilitando que en muchos casos se puedan imponer embargos comprensivos como el que estamos pidiendo. Esta compra, como digo, legitima un modelo de seguridad y desde aquí, desde nuestro Estado, con nuestro dinero público, en el último año se han adjudicado contratos a empresas militares y de seguridad israelíes por más de mil millones de euros. Mil millones de euros para garantizar la seguridad de no sabemos muy bien qué, porque nosotras defendemos un modelo de seguridad en el que esos mil millones bien podían haber sido invertidos en educación o en sanidad pública, que es lo que creemos que realmente contribuye a garantizar la seguridad de las personas. Nosotros apostamos por un modelo de seguridad diferente que esté construido sobre los derechos y no a base de los mismos. Y creemos que esto es una cuestión de Estado que define un modelo de gobernanza diferente y que, por tanto, es algo que entendemos que es una responsabilidad colectiva y por eso queremos traer el debate a esta Cámara. Por último, no menos importante, también queríamos destacar unos datos que salieron la semana pasada en unas investigaciones que vienen a remarcar lo que llevamos meses denunciando, que es el rol de nuestros puertos en sostener y mantener el genocidio en Palestina. En estos datos, estas investigaciones que salieron a la luz la semana pasada destacaban que el puerto de Algeciras, por ejemplo, solamente entre los meses de mayo y septiembre de 2024 permitieron el paso de más de 13.000 toneladas, 25 barcos con material militar que venía de Estados Unidos y que iba directamente a Israel para seguir masacrando al pueblo palestino. 25 barcos por el puerto de Algeciras. Pero es que por los puertos de Valencia y Barcelona también pasaron más de 8.000 toneladas por cada uno de ellos. Esto quiere decir que el tránsito de barcos con cargamento militar por nuestros puertos es una práctica sistemática, no es un hecho aislado. Y ante esta práctica sistemática necesitamos medidas sistemáticas. Por eso, la semana pasada, más de 20 sindicatos de todo el Estado, incluyendo los sindicatos mayoritarios, comisiones sobre las UGT, le escribieron una carta al Gobierno para exigirle que pusiera en marcha un protocolo de inspección sistemática de todos los barcos que tienen como destino final Israel. Porque necesitamos dejar de mantener a este genocidio. Porque este genocidio no se mantiene por sí solo y la complicidad de nuestros puertos es un punto fundamental para detenerlo. Llevamos meses denunciando desde la sociedad civil esto. Llevamos meses exigiendo que se rompan las relaciones, compartiendo datos, informes de Naciones Unidas. Y, bueno, seamos sinceras. Yo creo que los datos están ahí, los informes están a la vista. Y que, al final, muchas veces, lo que nos mueve a todas las personas no son los datos, es la emoción. Y yo estoy convencida de que todas las personas aquí presentes hoy se conmueven cuando vemos esas imágenes en Palestina, que no nos son indiferentes, que nos duelen y que nos entristecen. Pero tenemos que pasar de esa tristeza y de esa emoción a la acción. Y creo que en eso hoy hay que poner sobre la mesa que celebrar y que valorar y que sentirnos muy orgullosas del trabajo de la sociedad civil, que no ha parado de movilizarse. Que llevamos meses sacando a la calle a miles de personas en cientos de territorios en unas movilizaciones históricas en nuestro estado. Que hemos conseguido parar a Borkun, a Berto Nodet, a Santorini. Que vamos a parar a los 11 barcos que tienen todavía prevista el paso por el puerto de Algeciras sin que se les haya denegado la licencia de tránsito. Vamos a parar todos y cada uno de los barcos. Y si hace falta ir barco a barco, iremos barco a barco. Y vamos a seguir haciéndolo porque creemos que es la única manera de ponerle fin a esto, de poder transformar esta rabia, esta tristeza, esta impotencia en unas medidas efectivas, en una solidaridad que realmente pueda ayudarnos a transformar esto. Porque además creo que a mí, por lo menos, no sé, yo tengo dos hijas pequeñas y yo cada vez que las miro reír y divertirse durante este año me invade un sentimiento de pena profunda. Yo no sé si ustedes tienen hijos o hijas, pero cada vez que las veo se me hace absolutamente imposible, se me hace insoportable pensar que hay miles, miles de niños y niñas como ellas en la Franja de Gaza que están muriendo de hambre, que están siendo asesinados, que están pasando frío, que están solas porque han asesinado a toda su familia. Se me hace imposible levantarme cada mañana si no es para poder pensar que tenemos que seguir actuando para transformar esta situación. Y creo que esto es algo que desde la sociedad civil ha sido absolutamente maravilloso ver cómo se ha movilizado y cómo día tras día no hemos parado de poner todo nuestro empeño y dejarnos el aliento en seguir exigiéndole al Gobierno que acabe con esta complicidad. Y sí que me gustaría que las personas aquí presentes pudiéramos respondernos hoy a esta pregunta. Porque yo sé que el día de mañana, cuando hablemos del genocidio en Palestina, y mis hijas me pregunten, ¿y tú qué hiciste en este momento? Yo sé que les voy a poder mirar a los ojos muy honestamente y decir todo lo que pude. Con muchas personas que hoy están aquí, también presentes y que hoy aquí nos acompañan, sabré que podré responderles de manera sincera que hice todo lo que pude para que esto no pase nunca más en ningún otro lugar del mundo. Y me gustaría que las personas aquí presentes, sobre todo aquellas que tienen en sus manos el poder de acabar con las relaciones económicas, diplomáticas y sobre todo con las relaciones militares, con un régimen colonial genocida y de apartheid, me gustaría que con las intervenciones de las ponentes que vamos a tener hoy nos respondiéramos de manera honesta y franca a esta pregunta. ¿Hicimos todo lo que pudimos para acabar con este genocidio? Y para eso me gustaría, sin más dilación, darle paso a nuestra primera ponente, a doña Francesca Albanese, la relatora especial de Naciones Unidas para el territorio palestino ocupado. Un honor tenerla con nosotros. Para las personas que vayan a necesitar interpretación pueden usar los auriculares. Así que, sin más, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que podáis oírme. Si alguien pudiera hacerme una señal de que puede escucharme, por favor. ¿Todo el mundo con cascos? Imagino que sí. No se oye en la sala. Estoy muy contenta de poder estar aquí con el pueblo español. ¿Podéis oírme, verdad? Muy bien. En mis observaciones me gustaría comenzar diciendo que yo he dedicado el último año a documentar un genocidio. Y no tengo dudas de que lo que ha estado haciendo Israel a las personas, de Gaza, desde el 9 de noviembre del año pasado, es o cumple con la definición legal de lo que constituye un genocidio. La destrucción intencionada de un grupo en total o parcialmente como tal. Y eso es lo que ha declarado Israel. Y eso es lo que ha hecho Israel. Y yo no estoy sola. No estoy sola en esta valoración. Porque antes de publicar mi primer informe, en marzo de este año, 30 expertos independientes de las Naciones Unidas ya se habían unido a mí en estas conclusiones, al menos en tres ocasiones en la Corte Internacional de Justicia, tiene dos procesos. Uno, Sudáfrica contra Israel y el segundo, Nicaragua contra Alemania, reconociendo la posibilidad del riesgo de que los actos de Israel en Gaza pudieran suponer un genocidio, ya que es un daño irreparable a las personas que viven en Gaza. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de todo esto cuando hablamos del embargo de armas? Bueno, pues este año, en abril, la propia Corte Internacional de Justicia recordó a las partes, en el caso de Nicaragua contra Alemania, que los Estados miembros están bajo la obligación internacional asociada a la transferencia de armas para evitar que esas armas se utilicen para violar la convención sobre el genocidio. Y es algo que incluye a todos los Estados miembros, no únicamente a los que son partes en ese caso ante la Corte Internacional de Justicia. Imponer este embargo de armas es una obligación. Pero detengámonos aquí un momento. ¿Quiénes son las partes? Porque esta es una guerra que Israel está realizando en suelo palestino sin querer reducir e infravalorar los grupos armados que están en Palestina, entre ellos Hamas, y los actos que han cometido contra los civiles israelíes el 7 de octubre, nada justifica lo que ha hecho Israel desde el 9 de octubre a las personas de Gaza. Solamente por esto debería haber un embargo completo de armas. En primer lugar, todos los acuerdos de armas que incluyen todas las importaciones, exportaciones y transferencias. Es decir, que no solamente lo que se le da a Israel, es también lo que se toma de Israel. Esto incluye también servicios de seguridad que podrían estar experimentando con los palestinos y después perfeccionan, después, en otro lugar, esas armas. Por tanto, esto es una obligación meridianamente clara y creo que España es el país que es el que más ha hecho en Europa para ir progresando en este debate tan importante. De nuevo, este debate no tiene que ver con el detener la transferencia de algunas armas. Eso no es suficiente. Y esto es lo último que quiero comentar, mi último argumento. El embargo de armas es el mínimo que un Estado debería hacer. Porque en julio de este año, la Corte Internacional de Justicia ha reconocido la ilegalidad de la ocupación que mantiene Israel en la Franja de Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén Este en su totalidad. Ha ordenado a Israel que se retire de forma incondicional y tan rápido como sea posible, que retire toda su presencia militar, sus asentamientos y que deje de explotar recursos naturales. Esto es una orden meridianamente clara de la Corte Internacional de Justicia. Y la Asamblea General ha dicho que esto debe cumplirse después de septiembre. Entonces tiene dos meses Israel para hacerlo y para poder cumplir con el derecho de autodeterminación del pueblo palestino, incluso España tiene obligaciones. Y esto va más allá del embargo de armas. El embargo de armas es lo más básico dentro de toda esta complejidad dentro de lo que debería hacer España. El siguiente paso habla de terminar todos estos vínculos académicos, militares, económicos, que pueden ir en detrimento del pueblo palestino. No se puede separar los asentamientos del Estado, porque al final existen en su conjunto. Por tanto, espero de verdad que España continúe liderando a Europa hacia el pleno cumplimiento de la legislación internacional y que no sea solamente con el suspenso de la transferencia de armas, sino también importación, exportación de material militar y de uso dual, de doble uso. Y aquí esta relación con este Estado que ha cometido crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio contra Palestina, sobre todo en los territorios palestinos ocupados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francesca, por estas palabras y por todo el trabajo de todos estos meses, porque es imprescindible. Así que muchísimas gracias. Gracias. Ahora le voy a dar paso a Raji Surani. Él es defensor de derechos humanos, él es el presidente del Centro Palestino para los Derechos Humanos en Gaza y una persona que lleva toda su vida documentando todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad que lleva cometiendo Israel desde hace décadas. Y nos va a contar un poco más sobre la realidad desde allí y el trabajo que están haciendo para impulsar medidas de rendición de cuentas. Muchísimas gracias por invitarme. Tengo que dar las gracias a la sociedad civil y a todos los partidos políticos que han desempeñado este papel tan importante y que siguen desempeñando estando al frente del apoyo y de la solidaridad que se muestra con el pueblo palestino en toda Europa. También un agradecimiento especial a Francesca y por el tremendo trabajo que está haciendo con todas las amenazas que está recibiendo y todas las confrontaciones que sucede también. Estamos aquí sentados en este momento con personas, mientras estamos aquí, hay personas en Gaza y están siendo asesinadas por armas europeas y americanas. Y esto lleva así desde los últimos 13 meses. Si 13.000 mujeres, 17.000 niños, han sido asesinados, esto es una locura que continúa. Este genocidio es algo que estamos viendo a tiempo real, todo el mundo lo puede ver a tiempo real. Y así continúa como si fuera cualquier cosa normal. Parece que nadie reacciona, nadie actúa diciendo, esto es un delito. Esto es el mayor delito que se puede cometir contra civiles. Y nadie mueve un dedo. Y tenemos la matanza de niños, de mujeres. Y la destrucción plena de Gaza, no queda nada, no queda prácticamente nada, está todo destruido. Incluso los hospitales, hospitales pediátricos, y la gente que estaba dentro de esos hospitales, hospitales oncológicos, también han sido bombados. 38 hospitales, erased, no existen y no funcionan. Y también todo el equipamiento que hay dentro, así que además de esos 44.000 personas que ya han sido asesinadas, esa es la cifra que conocemos. Hay casi 120.000 personas heridas, algunas de ellas, buena parte de ellas acabarán muriendo o tendrán que vivir una vida muy precaria, porque no hay equipamiento médico, no hay medicamentos y tampoco hay acceso para poder dárselos. ¿Quién puede tolerar esta hambruna de tantos millones de personas? Es no tener comida, no tener ni pan o tener un trozo de pan cada tres o cuatro días. ¿Qué significa esto? 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 ¿Qué olduğu sloppy equipo damage, por qué siempre también hay ocupaciónط? ¿Qué significa esto? ¿Qué Daily꼬�ca? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que inc65? ¿Qué haz Reporta? ¿Qué se puede Sanaa? Esto no Growings MagRY dice Are 풀ятно El ministro de Asuntos Exteriores dice que puedo entender plenamente que Israel bombardee zonas de refugio en Gaza. Y toda Europa y Estados Unidos, por supuesto, Israel tiene derecho a la autodefensa, dicen. Pero esto es una ocupación, ilegal, genocidal occupation, genocida, que no hago yo, o no es que lo diga yo o Francesca. Es que lo dice el tribunal, la cadena más importante del mundo, que dicen que esto es un genocidio. Occupación, por definición, crime against humanity, crime of aggression. Esto es lo que dice el Estatuto de Roma. Y dicen que la ocupación tiene derecho a la autodefensa en caso de ocupación. Cuando Rusia invadió, equipó a Ucrania, hubo un gran escándalo. Oh, Dios mío, ¿cómo se atrevió Rusia a invadir? Ucranians, por supuesto, a la autodefensa en caso de ocupación. Ucranians do have the right of self-determination. Ucranians have the right to use all ways and means, including armed struggle against the Russians. Ucranians, they called the free people in Europe and in the U.S. to go take the arms and fight with the Ukrainians to defend their freedom and dignity. Ucranians, they said Russia should be sanctioned and civil waves of unprecedented sanctions imposed on Russia to paralyze its Ucrania. Ucranians, they didn't satisfy with that. The activated ICC, ICJ, and they said we are going to support politically, economically, legally and with arms the Ucranians. We thought, Europe and the U.S. walked up, they realized the importance of the international law, international law, international law, right, they realized in simple words the rule of law and the importance of the international law and as the Ukrainians, right, you deserve that. Los ucranianos legítimamente lo merecen y los panestinos también. Pero hemos concluido lo politizado que puede estar la legislación internacional, lo politizada que puede estar. Aquí tenemos ni una sola organización de derechos humanos internacional, ha dicho claramente desde el principio qué está ocurriendo. Han dicho, tenemos que mantenernos ciertos y este xenofídeo debe parar y a Israel debe rendir cuentas. En Old Rome solíamos tener maestros y esclavos en la antigua ronda y parece que los maestros siempre pueden estar protegidos, pero los esclavos parece que los palestinos estén en esta situación de esclavitud. Lo que quiero decir, no es un argumento político, es un argumento jurídico. No es un argumento jurídico. en los territorios ocupados total obscenity for international law it's a big shame for international community state wise and they should learn from South Africa the morality the ethics the standards and how international law should defend people in tightrope that is the international law protecting civilians protecting civilians to hold accountable and to maintain those who committed what a crime against humanity or delitos contra la humanidad Europe in deep lagoon and I'm happy that some of it have real conscious woke up like Spain Irlanda como ha hecho España como la España Irlanda Luxemburgo Belgium Bélgica Slovenia Slovenia y Noruega and they made it sound and declare from day one and they made it sound and declare from day one and they made it sound and declare from day one crimes and crimes and crimes and crimes against humanity they are for recombination of the Palestinian state and even they joined some of them ICC South Africa case like Spain and more they asked to activate the case of the article of the association agreement to stop the cooperation between Europe and but I cannot understand at all who do this and keep the security cooperation who do this keep the loan I mean some ships I mean coming ground loaded it's a plosive arms and missiles to the I hope this fantastic role this leading role of Spain to be completed by these small things I mean which can make easily and fairly ICC advisory opinion 19th of July this year about the illegal of the occupation about the illegal of the occupation of the occupation clear and they say the occupation is illegal and they should end and they set paramilitar as the Francis can be affirmed for the states and civil society and you and the what to do you cannot reward the criminals you cannot reward states who do genocide they should be hold accountable they should be boycotted and they should be sanctioned and their mission should be mission impossible thank you 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 Raji now that we have done a little bit of introduction to the situation in Palestine what we would like is offering solutions we have what we would like to share different experiences that have helped to put fin to situations like this and that in the practice they are having a very concrete impact to start we will talk first online and then you we will online with Ines Abdelrasek who is the directora ejecutiva palestinian institute for public diplomacy she will be connected online disculpad sabemos que está habiendo como algunos problemas técnicos están las compañeras intentando hacer todo lo que pueden para solucionarlo así que gracias por la paciencia que sabemos que es un poco tedioso como digo os dejo con Ines que nos va a hablar un poco también de cómo todo esto afecta en el día a día de las personas palestinas y también qué podemos hacer para afrontarlo os dejo con ella lo podemos conectar en las tres que se vea o o que se Gracias. 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 la Corte Internacional de Justicia. Respecto a las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas de Israel en territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén oriental, sepan ustedes que Colombia valora la orientación provista por la Corte Internacional de Justicia a la Comunidad Internacional el pasado 19 de julio. de conformidad con la opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las prácticas y políticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, la cual fue solicitada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 30 de diciembre del 2022. Cabe señalar que Colombia participó activamente dentro de este procedimiento. No solo se votó a favor de la resolución A77-247, que aprobó la solicitud de opinión a la Corte, sino que el 25 de julio del 2023 presentó sus observaciones escritas a las preguntas formuladas por la Asamblea General y participó en las audiencias convocadas por la Corte el pasado 21 de febrero del 2024. En sus intervenciones, Colombia invita a la Corte a tener en cuenta sus pronunciamientos previos, como la opinión consultiva sobre la construcción del muro y presentó argumentos sobre cómo la ocupación del territorio palestino vulnera el derecho internacional. La opinión consultiva de la CIJ acogió la posición de la mayoría de los estados participantes, incluida Colombia, sobre la ilegalidad de las políticas y prácticas de Israel en los territorios palestinos ocupados y sobre las consecuencias jurídicas que de ellos se derivan para Israel, para la Organización de las Naciones Unidas y para los terceros estados. En su opinión consultiva, la Corte señaló, entre otros aspectos, que la presencia prolongada del Estado de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal y, en consecuencia, está obligado a finalizar su presencia en el mismo, cesar las actividades actuales de asentamientos, evacuar a los colonos y reparar los daños causados. Según la Corte, el carácter de la ocupación implica que todos los estados y las organizaciones internacionales, incluyendo a la ONU, están bajo la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal del Estado de Israel en el territorio palestino ocupado y de no prestar ayuda o asistencia para mantener dicha situación. Asimismo, indicó que corresponde a la ONU, especialmente en la Asamblea General, y al Consejo de Seguridad, determinar las modalidades y las acciones requeridas para terminar, tan pronto como sea posible, la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado. En línea con los anteriores postulados, Colombia fue uno de los 124 estados que votaron afirmativamente la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado 18 de septiembre titulada Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la ilegalidad de la continuación de la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de la opinión consultiva para terceros estados? Como se describió anteriormente, en la opinión consultiva del 19 de julio del 2024, la CIJ no sólo se pronunció sobre la ilegalidad de las políticas y prácticas de Israel en los territorios palestinos ocupados, sino que también señaló las consecuencias jurídicas aplicables a terceros estados. Estas consecuencias parten de la naturaleza erga omnis de las obligaciones quebrantadas en el marco de la ocupación a Palestina y ratifican los llamados contenidos en diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto incluye, entre otras, las siguientes obligaciones citadas por la propia CIJ. Dos puntos. No reconocer, primero, no reconocer ningún cambio en el carácter físico o la composición demográfica, la estructura institucional o la condición de territorio ocupado por Israel el 5 de junio de 1967, incluida Jerusalén Oriental, salvo que las partes lo acuerden mediante negociaciones. Segundo, distinguir en sus relaciones con Israel entre el territorio del Estado de Israel y los territorios palestinos ocupados desde 1967. Esta distinción comprende, entre otras cosas, las obligaciones de abstenerse de mantener relaciones convencionales con Israel en todos los casos en que se proponga actuar en nombre de los territorios palestinos ocupados o de una parte de éste en asuntos relativos a los territorios palestinos ocupados o en parte de su territorio. Tercero, abstenerse de entablar relaciones económicas o comerciales con Israel en relación con los territorios palestinos ocupados o parte de éste que puedan afianzar su presencia ilícita en el territorio. Cuarto, adoptar medidas que para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en los territorios palestinos ocupados. Es de resaltar que, si bien las opiniones consultivas en principio carecen de carácter vinculante, per se tienen un peso jurídico propio relevante. En tanto, constituyen la interpretación autorizada del derecho internacional proveniente del principal órgano judicial de las Naciones Unidas y contribuyen a la clarificación y al desarrollo del derecho internacional existente en la materia que hoy se trata. En este contexto, Colombia, como Estado respetuoso del derecho internacional, ha considerado procedente tomar las medidas que estén a su alcance en términos jurídicos para evitar detener la violación sistemática de obligaciones internacionales que afectan los derechos humanos y que son de interés de la comunidad internacional en su conjunto. En relación con esto, el pasado 11 de septiembre, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que busca tomar medidas para darle cumplimiento a ese importante dictamen de la Corte. Colombia está muy complacida con el hecho de que esta resolución se acoge una propuesta en la que el presidente Petro ha insistido, la necesidad de convocar una conferencia internacional bajo el auspicio de las Naciones Unidas en la que se discuta el futuro de Palestina con la participación de todos los interesados. Además, Colombia dio un paso tremendamente audaz en relación con el proceso en curso entre Sudáfrica e Israel por violaciones a la Convención contra el Genocidio de 1948. El 19 de abril pasado, el gobierno de Colombia presentó a la Corte lo que se llama una declaración de intervención, amparándose en el artículo 63 del Estatuto de la Corte. Colombia está aprovechando la circunstancia de que es Estado parte en esa convención y pone en conocimiento de la Corte y de sus magistrados la forma como ella interpreta las actuaciones de Israel a la luz de las normas de los convenios de la Convención cuya interpretación se discute en este caso. Así, respaldamos y buscamos fortalecer la posición de Sudáfrica como Estado demandante en el caso. Pero eso no es todo. Varios países de todas las regiones del mundo han seguido nuestro ejemplo y han formulado sucesivas declaraciones en intervenciones en el mismo proceso. Lo han hecho países del Medio Oriente como Libia, Turquía, Palestina, países latinoamericanos como México, Chile y Bolivia y países con un poco más alejado como Maldivias. Con esto, pues, quiero dar un claro reconocimiento de lo que ha hecho Colombia en apoyo a esta infame guerra que ha desatado Israel sobre Palestina. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Ahora sí, volvemos otra vez a la conexión online con Inés. Como decía, ella es la codirectora del Palestinian Institute for Public Diplomacy y nos contará también la experiencia desde allí, desde Palestina. Ella nos habla desde Ramallah. Bueno, me han pedido hablar en inglés, así que así lo voy a hacer. Estoy muy feliz de poder practicar mi castellano, pero estoy muy feliz de estar con vosotros. Vosotras hoy estoy honrada de estar con este panel y lo siento de no poder estar en Madrid con vosotros. Asumo que es un sí. Solo puedo ver a una persona, el embajador. Y agradezco al gobierno colombiano por su coraje, por su posición. Es uno de los poscos que ha sido honesto y hemos tenido gran progreso en este proceso con Sudáfrica. Me gustaría darles unas cuantas, bueno, historias, casos de personas que son personas de Palestina en distintos puntos. Personas con las que he estado trabajando o con las que me he encontrado en algún momento en mis labores, en mi trabajo. Disculpas, pero no me queda muy claro si tengo que continuar en inglés o en español. Es que, a ver, por favor, para los técnicos. Inés está hablando en castellano. Solo queremos escuchar su canal directo. O sea, ella está hablando directamente en castellano. No necesita interpretación al castellano. Vale. Inés, pues, ¿puedes cambiar y hacer la intervención en inglés? Ana, ¿hablo en inglés o en español? Pues, la hace en inglés y nos hacemos la interpretación al castellano. Perdona, Inés, que te habíamos dicho que te la prepararas en castellano. Pero parece ser que por tema técnico prefieren hacerte la traducción. ¿Vale? Bueno, pues, simplemente quería comentar cuatro casos de personas con las que me he ido encontrando en mi trabajo. Y así se puede entender, por sus palabras, este genocidio que está ocurriendo en Gaza. Y también el régimen de apartheid, todo esto es parte de un sistema, es un sistema de opresión por parte del Estado israelí, del régimen israelí. El primero es Mahmoud, que tiene 13 años, está en Gaza, lo conocimos hace poco, y el 27 de octubre su casa quedó bombardeada y perdió a su madre, a su hermano, a sus dos hermanas, y se vio desplazado. Y después, en agosto, otro bombardeo cayó en el edificio residencial donde él estaba viviendo y ahí perdió a su padre, a sus primos y a sus tías. Mahmoud es igual que otros cientos de miles de palestinos que sigue viviendo, pero ahora mismo tan solo sobrevive y ha perdido a toda su familia. Está entre uno de los grupos de edad más afectados por el genocidio, porque la mayoría de las personas que han sido asesinadas, heridas, son mujeres y son niños. Como la mayoría de los gazatíes, perdió a toda su familia porque fueron asesinados por bombardeos aéreos de edificios residenciales. Estos bombardeos han utilizado una cantidad increíble de bombas, muchas más que en la Segunda Guerra Mundial. El ejército israelí ha utilizado sistemas de inteligencia artificial muy avanzados y muy peligrosos. Lavender, Gospel, Where's Daddy y todos ellos se han utilizado para identificar decenas de miles de gazatíes. Y lo han justificado diciendo que su objetivo era el de los combatientes, pero al final se han utilizado también para ir a por edificios residenciales y asesinar a muchas familias y hacer desaparecer familias enteras del mapa. Ahora pasamos a Tulcarem, en Cisjordania, que es una de las ciudades de las que menos se habla y que vive bajo asedio y vive bajo destrucción diaria. Los campos de refugiados están viéndose sitiados cada día y están prácticamente destruidos. Meshe tiene 32 años y es un trabajador de Gaza y está atrapado en Tulcarem ahora mismo, desde octubre. ¿Por qué? Porque era un trabajador que, al igual que otros miles de palestinos, tiene permiso para ir a trabajar a empresas israelíes. Ese es el sistema que explota mano de obra barata de palestinos que van a trabajar a empresas israelíes. Y él trabajaba en la producción de teléfonos móviles. Estos teléfonos se exportan por todo el mundo y es una de las exportaciones del Estado israelí con la que ganan muchos beneficios, con la que desarrollan su economía y después pasan a la ocupación. Él sigue atrapado allí. No puede volver a la franja de Gaza. Tampoco tiene ya permisos, porque ya no conceden permisos para los trabajadores. No puede salir de Tulcarem y su mujer y sus cuatro hijos siguen en Gaza. Sus cuatro hijos tienen de 12 a 3 años de edad. Y ya no pueden contar la cantidad de veces que se han visto desplazados y expulsados de los refugios en los que se encontraban. De hecho, en los primeros seis meses podía hablar con ellos por teléfono y no los ha visto desde hace ya más de un año. Y está allí atrapado. Ahora pasamos a Haifa. Haifa es una ciudad dentro de la zona verde donde Madsen el Javi, que es una actriz que es de hecho muy famosa. Quizá la conocéis de algunas películas. Y fue liberada del arresto domiciliario durante un año. Estuvo atrapada en su casa y tenía prohibido salir de su casa. Era como una cárcel domiciliaria por apología al terrorismo, por una publicación en Facebook o en otra red social donde defendía los derechos de sus compañeros palestinos en Gaza. Maiza tiene ciudadanía israelí, pero con este régimen de apartheid de Israel da igual tener esa ciudadanía porque ella es palestina y se le puede acusar de ser terrorista. Al igual que otros compañeros de ONGs, organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos que se les acusa constantemente de ser terroristas. Más porque en Palestina todo el mundo puede ser terrorista por desgracia. Su caso se ha convertido en una ley porque así se puede deportar y expulsar a todas las personas que son acusadas de terrorismo. Entonces, como en Palestina todos pueden ser terroristas, abre la puerta a que cualquiera con la ciudadanía israelí pueda ser deportada o verse expulsada de su hogar. Y ayer, el cuarto caso, simplemente quería comentar que tuve que llevar a mi hijo al médico y tuve que hacer 85 kilómetros en lugar de 10, que es donde estaba el médico, porque todos los puntos de control estaban cerrados. Tuve que pasar por otros tres checkpoints. Después también tuve que pasar por zonas donde había militares apuntándome con un arma. Hay torres de vigilancia donde hay cámaras que hacen seguimiento de cada uno de los que pasamos por allí. Toda la infraestructura por la que pasamos, túneles, carreteras, puntos de control, están todos preparados para los colonos, que van, por supuesto, libremente con sus armas, que atacan a los palestinos en distintos municipios. Y eso es lo que vemos cada día y además cada vez va a más, porque desde octubre lo que nadie ve es cómo esa infraestructura de la colonización ha empeorado muchísimo y nos vemos atrapados en nuestras propias ciudades. Israel está haciendo que estos guetos sean incluso peores en las pequeñas zonas donde vivimos y también en Cisjordania. Esto parece una distopía, ¿verdad? Parece inaceptable y parece injusto, absurdo, terrible. Bueno, pues ese es el régimen israelí. Desde Ramallah hasta Gaza a Haifa, Israel controla todo el territorio y su plan de destrucción, su proyecto de destrucción del pueblo palestino a través del genocidio llano como el de ahora o limpieza étnica es lo que viene ocurriendo desde el primer día y no van a parar. Así que una cosa que tenemos que tener en cuenta y es algo que se recordó es cómo Israel utiliza su material, toda su fuerza diplomática, relaciones, para exportar su modelo. También está exportando este modelo racista y de apartheid, lo que llaman ellos modelo de seguridad a todo el mundo, incluida España, y ya no afecta únicamente a los palestinos, por supuesto, sino que va a afectar al planeta entero. No solamente están destruyendo la resolución internacional, también están exportando un modelo que afecta también a los ciudadanos europeos, que afecta a los ciudadanos españoles. Están exportando tecnologías de muerte. Y cuando reviso distintas páginas web, pienso que en febrero de 2024, cuando ya había 30.000 palestinos asesinados en Gaza, el Instituto de Ciberseguridad de España recibió la delegación de 10 emprendedores del sector de ciberseguridad en España y eran empresas israelíes y la misión comercial de Israel en España está promocionando en su página web que están en la vanguardia de la innovación y la tecnología porque buena parte de sus startups y empresas vienen de las unidades 8.200, que son las unidades de ciberseguridad del ejército israelí que están cometiendo los peores crímenos contra la humanidad que se están produciendo ahora en el planeta. Entonces, se está incubando todo ese sector tecnológico. Y hay una elección, una elección clara para España y para todos los países del mundo para detener la importación de estas tecnologías de muerte. Se están utilizando estas tecnologías y también armas. Y además de dejar las importaciones, hay que dejar el tránsito, hay que prohibir el tránsito de estas armas. Creo que queda muy claro. Madrid es la sede, de hecho, del proceso de paz que comenzó en los 90. Y ha fallado. ¿Por qué? Porque seguimos dándole a Israel el beneficio de la duda. Y no puede haber negociaciones bilaterales ni un proceso de paz cuando un régimen está determinado a continuar con su colonialismo, continuar con un genocidio y con la limpieza étnica de todo un pueblo en ese territorio, en su lugar. Y queda claro que Israel debe rendir cuentas. Sin cambiar las dinámicas que existen ahora en el terreno, no puede haber paz. Si queremos generar un futuro justo, los derechos de las personas deben estar en el centro del debate y de la agenda. No diálogos sobre paz que sean de fantasía, porque si no se seguirá continuando con la cultura de impunidad que tiene Israel. Voy a detenerme aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés, por compartir estos relatos. Vamos a seguir ahora con la conexión online para luego acabar y cerrar aquí en la mesa. Le voy a dar paso ahora al profesor Salim Bali, de la Universidad de Johannesburgo, para que nos hable de la importancia que tuvo el embargo militar que se impuso al régimen de apartheid sudafricano para acabar con este sistema de opresión y discriminación sistemática. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, y saludos desde Sudáfrica en estos momentos tan terribles. Es un honor estar aquí con todos ustedes, aunque sea de forma virtual. Me gustaría dar las gracias a los organizadores y a todos los que están allí presentes, y también al trabajo indispensable de Francesca de Rajit Surrani y al embajador de Colombia. También me gustaría felicitar al pueblo español y a los diputados por intervenir en este caso ante la Corte Internacional de Justicia. Y segundo, la anulación por parte del gobierno español de la compra de armamento de una empresa israelí. En tercer lugar, la decisión de excluir a las empresas israelíes de Pendef, que es la mayor feria de armas de España, y por último, también me gustaría dar las gracias a los ciudadanos españoles por su vigilancia para dar la voz de alarma sobre los cientos de barcos que llevan suministros militares y armamento que transitan por puertos españoles para llegar a Israel. Son medidas muy loables, pero ¿no sería lógico tener un embargo de armas completo en el que no se puede hacer? Por supuesto, no me cabe duda de que la inmensa mayoría de los españoles que presencian ese horror y matanza diaria de civiles palestinos, que como sabemos en su mayoría son mujeres, niños y ancianos, lo desearían. En Sudáfrica, el 12 de mayo, y creo que Raji estuvo presente, celebramos la conferencia mundial contra el apartheid en Palestina y la celebramos en Johannesburgo. Muchas personas de todo el mundo participaron en este movimiento contra el apartheid y estuvieron allí presentes. 400 participantes que provenían de 32 países. Y esta conferencia, en ella se adoptó la declaración de Johannesburgo sobre el colonialismo, el apartheid y el genocidio de Israel hacia un movimiento mundial contra el apartheid en Palestina. La declaración instaba a personas y organizaciones de todo el mundo a ampliar e intensificar las acciones en solidaridad con el pueblo palestino y con su valiente lucha por los derechos humanos básicos y el fin del apartheid y el colonialismo de colonos, tal y como se establece en el derecho internacional. Esa misma ley que se utilizó contra el apartheid de Sudáfrica desde la conferencia de mayo y a pesar de las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia, ordenando explícitamente a Israel que detuviera su ofensiva militar, Israel sigue bombardeando sin tregua lo poco que queda de Gaza, de sus infraestructuras y haciendo que ese lugar sea cada vez más inhabitable. La Corte Internacional de Justicia también reiteró su resolución de que Israel permita inmediatamente el paso sin trabas de la ayuda humanitaria, incluidos alimentos, agua y medicinas. Israel ha ignorado esta resolución y otras anteriores y está acelerando deliberadamente la muerte de cientos de miles de palestinos por enfermedad y por hambruna. Israel ya no es una cárcel al aire libre, es un campo de exterminio. Las personas que pasan de una zona a otra están básicamente en marchas de la muerte. El Lancet, que es una revista muy prestigiosa, que nos dice que a través de las muertes indirectas el número de palestinos va a superar los 186.000 personas. La declaración de Johannesburgo, al leerla en parte, los crímenes de Israel son tan terribles y una prevención tan perturbadora que el sufrimiento palestino es tan intolerable y la ONU está tan paralizada que la gente de todo el mundo se levanta cada vez más indignada. Este nivel de solidaridad mundial, estudiantes de cientos de campus universitarios que exigen la desinversión, trabajadores que se niegan a manipular mercancías y armas con origen o destino en Israel, trabajadores de la cultura y deportistas que condenan y boicotean actos con participación israelí, comunidades que declaran zonas libres de apartheid e incluso países que adoptan medidas provisionales para imponer sanciones a Israel. Todo esto se produjo por última vez durante la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Es más, Israel ha demostrado en repetidas ocasiones que sus acciones son una amenaza para la paz y seguridad mundiales. Durante décadas ha violado flagrantemente el derecho internacional con abandono. Ha rechazado las resoluciones de la ONU y las sentencias de la CIJ con desdén, por ejemplo, sobre el muro de la segregación o del upper hate con total desdén. Ha calificado en las instituciones de la ONU de terroristas y de posibilitar el terrorismo. Ha emprendido acciones ilegales en diversos países del mundo, incluido asesinatos, bombardeos y otros actos de violencia contra personas y estados con impunidad. La guerra contra las personas. Antonis Lubinstein, El laboratorio palestino muestra cómo Israel, a través de sus métodos de pacificación, juega un papel importante en la supresión global de los derechos humanos. La ocupación es un test. Es una prueba de las armas sobre los cuerpos, literalmente los cuerpos de las personas palestinas, de los niños y de las mujeres. La solidaridad sudafricana con los palestinos no empezó con la iniciativa de la CIG. Hay unas raíces históricas y una significación de esta orden de la CIG. Porque hemos dado una impunidad a Israel. No tienen límite. Nadie les para los pies. Y los sudafricanos, además de identificar literalmente con la lucha de los palestinos como sudafricanos, reconocemos la culpabilidad de Israel nuestra propia opresión. Por ejemplo, Israel, a pesar del embargo de armas, hasta los años 80, 75% de las exportaciones de armas israelíes estaban destinadas a Sudáfrica. Era un aspecto muy importante de la relación con Sudáfrica por parte de Israel. En 1977, cuando tuvo lugar el embargo de la ONU, jugó un papel para apoyar el apartheid. Gracias a Israel. Y esto es una infamia y no lo vamos a olvidar nunca. En 1976, en la época del levantamiento de Soweto, donde 800 alumnos de escuela fueron asesinados, John Borster, el ministro del, el primer ministro de la paz visitó a Israel y el comercio militar entre Israel y Sudáfrica continuó aún más desde ese momento, incluyendo armas nucleares. Y debo decir que en 1982, cuando la masacre de Sabra y Shatila tuvo lugar, la masacre de refugiados palestinos en Líbanos tuvo lugar, Ariel Sharon también vino a Sudáfrica para aconsejar a los militares sudafricanos sobre cómo llevar a cabo una contrainsurgencia contra la SWAPO en Namibia en 1980, cuando el movimiento mundial antiapartheid había obligado a sus estados a imponer sanciones al régimen de apartheid, Israel importó productos sudafricanos y los reexportó al mundo como una forma de solidaridad interracista. Y quiero acabar con un ruego a los diputados para que convenzan a los congresistas de que apoyen la aprobación de la ley de control del comercio exterior de material de defensas y de doble uso y conduciendo la figura del embargo y su régimen jurídico. Esto ayudó a nuestra lucha, pero no esperéis a los procesos multilaterales. No llegarán como ocurrió contra el apartheid sudafricano. El genocidio tiene lugar ahora. Cada minuto de retraso significa más muertes directas e indirectas. Puedes enviar un mensaje, una señal muy fuerte al adoptar esta ley e inspirar a la gente de todo el mundo. Y ustedes tienen la obligación de prevenir el genocidio. Como nosotros en Sudáfrica frente al racismo y al apartheid, vosotros como españoles tenéis una historia de lucha contra el fascismo y el militarismo y como los sudafricanos deberíamos estar a la vanguardia en la lucha en la lucha contra los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Hoy el crimen de crímenes, el genocidio es la cuestión definitoria para el mundo. Es un test moral para la humanidad. Por favor, no nos decepcionen. Y me gustaría citar Nelson Mandela que marcó el Día Internacional Solidaria con el pueblo palestina en Pretoria el 4 de diciembre de 1997. Él fue tajante. Dijo pero sabemos demasiado bien que nuestra libertad es incompleta sin la libertad de los palestinos. muchas gracias. Muchas gracias profesor Salim. Ahora volvemos aquí a la mesa. Tenemos para cerrar la ronda de intervenciones a don Antonio Manuel Tallín. Creo que no hace falta mucha presentación. Exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia y también un gran defensor de los derechos humanos. Nos va a hablar un poco de cuáles serían las obligaciones del Estado español en virtud del derecho internacional. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por esta oportunidad que me sirve para exponer a los asistentes unas vivencias personales que por circunstancias de la vida he tenido ocasión de participar en ellas. Una una misión de investigación en el momento en que se estaba conociendo la opinión consultiva del Tribunal de la Haya sobre la construcción del muro y otra en el Tribunal Russell sobre el apartheid en Palestina. Esas vivencias se han quedado grabadas en mi memoria pero sobre todo destaca una de ellas que creo que explica a mi modo de ver lo que está sucediendo. En la ciudad de Belén se había construido un muro alrededor de la ciudad con el solo objetivo de que una comunidad judía pudiese tener un acceso fácil a la tumba de Raquel. Pues bien, en ese muro había no una pintada sino una sobreimpresión no era pintada en la que se decía entra usted en un gueto construido por los que murieron en el gueto de Varsovia. Esto creo que me ha hecho reflexionar durante toda mi vida sobre lo que allí está sucediendo. Y hablando de guetos y enlazo con lo que es mi opinión sobre lo que está pasando en este momento no se puede olvidar que en los juicios de Nuremberg se manejaron cuatro documentos uno parece que se ha perdido sobre el cambio de la política de los nazis respecto de los judíos que inicialmente era la de los guetos pero por razones de seguridad o algunos inconvenientes que surgieron que se han se han que se han se han de la reunión porque no está funcionando la política de los guetos y es necesario encontrar una solución que coste que el documento que yo he manejado no dice solución final dice una solución y esa solución fueron pues Auschwitz Treblinka y todos los campos de concentración se sustituyó el gueto por los campos de exterminio hay algunos que dicen que tuvo una participación en esa decisión muy directa Himmler que en el año 1940 estuvo en España y que comprobó como después de nuestra guerra había el número quizá no lo sabía pero había 300 campos de concentración o sea fuimos desgraciadamente los inventores de los campos de concentración y entonces sugirió esa idea que triunfó pero con eso se quería conseguir los nazis la solución final y ahora los israelitas en mi opinión saltándose todas las normas del derecho internacional que se han citado y que comparto pues se están poniendo en marcha la solución final ya no es solamente el gueto de Belén sino que están poniendo en marcha la solución final que de momento y por desgracia me parece irreversible en aquella ocasión las cosas eran un poco diferentes por ejemplo yo tuve la oportunidad de hablar largamente con el presidente de la corte suprema de israel ariel barack que por cierto es el abogado que representa ahora a israel ante la corte internacional de justicia de la haya es un buen jurista y bueno además me dio una para los periodistas una primicia informativa porque al día siguiente iba a salir la sentencia del tribunal supremo de israel sobre el muro en la zona de calquilla la sentencia es muy sugerente porque en esa zona imagínese los diputados que están aquí presentes que se construyese un muro desde el manzanares hasta el otro extremo de madrid atravesando la carrera de San Jerónimo y que para pasar de un edificio a otro tuviesen ustedes que recorrer 25 o 30 kilómetros entonces realmente esa sentencia viene a decir que efectivamente hay una vulneración de los derechos humanos que perturba el derecho a la sanidad a la educación a la explotación de las tierras por los agricultores reconoce que efectivamente la opinión consultiva tiene razón y ordena cambiar la trayectoria del muro en calquilla pero al final tiene una coletilla y dice nosotros los jueces de israel no somos expertos en estrategia militar por lo que el cambio se encomendará a los militares es decir la ejecución de la sentencia correspondía a los militares podría también y entra dentro de lo que llamo la solución final la sentencia que vino después que ya había anunciado sobre los asesinatos selectivos el tribunal supremo de israel con una cierta moderación advirtiendo a los militares de que el terrorista es una hidra de dos cabezas muy difícil de identificar que se puede disparar contra él con la menor cantidad de daños colaterales posibles eso lo dice la sentencia pero claro ahora como se ha dicho y lo admito totalmente no se está teniendo en cuenta ni siquiera los daños colaterales se está arrasando y eso incuestionablemente es un genocidio que en su momento tendrá que abordar la corte penal internacional la corte internacional de justicia ya la ha condenado pero las condenas que hay en asamblea general de naciones unidas sobre israel formarían un grueso volumen si se publicasen todas encuadernadas e israel no le ha hecho nunca caso nos queda y perdona que voy a extenderme un poquito más muy poco la solución de la corte penal internacional porque no hace falta ser un experto en derecho para llegar a la conclusión de lo que estamos viendo todos los días en la televisión es un auténtico genocidio y un crimen de guerra y que por tanto la corte puede tomar medidas estas medidas podrían ser por parte de la fiscalía que es la que tiene la acción de ordenar a Interpol una orden de busca y captura internacional que en su momento la tuvo Ariel Sarón en España y en Bélgica a Bélgica la ocasionaron diciendo que se llevaban la OTAN de Bruselas si no levantaban y aquí nos obligaron a modificar el artículo 24 de la ley orgánica que regula la jurisdicción universal pero esta orden puede ser efectiva porque también me dijo Ariel Barak que había diez generales israelitas que tenían el consejo y la orden de no abandonar Israel por lo que pudiera haber pasado sobre todo en aquella época era muy reciente lo que había pasado con Pinochet en Londres eso puede ser efectivo ya veremos el embargo también hubo un boicot a una empresa internacional de maquinaria pesada Carter Pilar cuando la construcción del muro y bueno surtió un cierto efecto no mucho pero surtió un cierto efecto entonces no solamente el embargo sino también el boicot la intolerable manejo de los productos que se están cultivando en las zonas de ocupación a las que se pone etiqueta distinta para que no sean incompatibles con los acuerdos de la Unión Europea en realidad se puede hacer mucho pero me temo que si el vicepresidente de la Corte Suprema de Israel no el presidente me dice que Judea y Samaria la prometió ya ve solamente a los judíos yo la verdad que me quedé sin argumentos y por tanto esa es la creencia que tienen a mí que la tenga un ciudadano israelita me preocupa relativamente pero que la tenga ni más ni menos que el vicepresidente de la Corte Suprema realmente es preocupante y es para caer en el pesimismo y muchas gracias por la oportunidad bueno muchas gracias a todos los ponentes las ponentes por ayudarnos a a poner en contexto lo que está pasando y como decía para poder hacer un poco ese tránsito entre la emoción y la acción también hemos puesto sobre la mesa soluciones valientes como la de Colombia rompiendo relaciones hemos entendido un poco más el por qué tenemos que seguir impulsando esta proposición de ley esta modificación de la ley actual para introducir la figura del embargo militar en nuestra ley actual de comercio de armas que también algo que venimos diciendo insistimos el gobierno lo podía haber hecho hace 13 meses no necesitábamos reformar ni enmendar ninguna ley lo podíamos haber hecho pero nuestra 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 intención aquí es facilitar y poner todas las herramientas como decía al principio vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos para que nuestro gobierno rompa con todas las relaciones militares con Israel y vamos a hacer todo lo posible antes de finalizar nos gustaría poder dar la palabra a diputados y diputadas que nos han acompañado esta tarde para que puedan compartirnos un poco cuáles son sus posicionamientos ya que les hemos interpelado en varias ocasiones a lo largo del acto y que esperamos también aquí desde la Rescopa y con algunos grupos con los que ya venimos trabajando y que de hecho son parte y fueron los que registraron y apoyaron esta proposición de ley y nos gustaría poder seguir manteniendo el contacto y la colaboración y con los nuevos también nos gustaría mucho poder mantener un diálogo y una conversación fluida para poder conseguir este objetivo de romper las relaciones militares con Israel muchas gracias no sé si queréis vamos el orden no sé es un poco podemos empezar como queréis si os queréis presentar para que también conozca el resto de la sala y luego después de sus intervenciones vamos muy justas de tiempo pero a lo mejor podemos tener cinco minutos no sé si para dos preguntas o reflexiones buenas tardes gracias por estas intervenciones no sé si tengo traducto en catalán me asamblea que no ¿no? en la sala bueno traduciré lo que iba a decir de catalán a castellano bueno de entrada como todos decimos basta al genocidio del pueblo palestino pero la verdad es que me da un poco de vergüenza hace ya unos meses nos encontrábamos aquí también con Francesca Lavanese en una sala también del congreso los diputados y las cosas están prácticamente igual no yo creo que no están igual están peor están muchísimo peor por esto comparto el pesimismo del último oponente ¿no? porque sabemos lo que está pasando nos han explicado muchas cosas pero aquí sabemos lo que está pasando sabemos porque es un genocidio retransmitido indirecto prácticamente con las redes sociales y todo y a partir de aquí nada está funcionando ni ni la llamada comunidad internacional ni la fuerza de la izquierda plural o mundial estamos perdiendo esta es la realidad y entonces no se puede hacer ningún cambio sin partir de la realidad lógicamente exigimos en el alto fuego inmediato también a diferencia quizá de otro oponente también en Rusia y Ucaína nosotros somos pacifistas por definición antimilitaristas por definición y creemos que vamos a un mundo en el cual la escalada del comercio de armas es inaceptable es indecente estamos hablando de billones y billones de euros también en el Estado español podía poner ejemplos y cada euro gastado en armas es un euro que no se gasta en lo que hace falta de verdad a la gente luego hay una guerra militar y una guerra social que indirectamente también sufrimos todos los demás luego evidentemente que firmamos el suministramiento de armas que perpetúa estos conflictos y estamos como decía antes por el embargo militar completo está claro que sin armas no hay guerra es así de sencillo como diría Cruz que tienes el valor y el otro no lo tiene pues aquí pasa exactamente lo mismo si tú no tienes armas no hay guerra luego hay que parar el comercio de armas hay que parar absolutamente el comercio de armas y la lucha por la paz no solo es una lucha internacional sino una defensa de nuestras libertades fundamentales hoy atacadas en todas partes en toda Europa también y como decía incluso egoístamente que no tendría a ser así pero incluso egoístamente estas guerras provocan la guerra social en nuestros propios estados en nuestra propia comunidad es que es un perder y perder aquí no puede ganar nadie solo perder perder y perder entonces desde el grupo republicano con vergüenza hay que decirlo con vergüenza porque estamos aquí en un espacio donde realmente podríamos hacer más de lo que quizás hacemos o quizás no quizás la relación de fuerzas es tan pequeña por lo que estamos a favor de estas ideas que en otros momentos fueron mayoritarios como es finalizar el comercio de armas el pacifismo el internacionalismo de clase y el internacionalismo de los pueblos pero poca cosa más puedo decir simplemente que aquí estamos aquí estamos por eso estamos hoy aquí y que tenemos siete votos de 350 y lo que puedo decir es que nuestros siete votos estarán a disposición de cualquier mejora ojalá sea sea para acabar con esas guerras que tanto dolor están causando y tanta humanidad estamos viendo es lo único que podemos decir estamos en la cámara legislativa hemos hecho propuestas también estamos en la sesión de control del gobierno y lo que puede hacer un político creo yo es simplemente hacer instrumento de la gente y el instrumento de la gente y en este caso creo que muchísima gente nos está pidiendo que hagamos algo más algo más no solamente que a contra el Estado de Israel sino con los múltiples cómplices que tiene algunos de los cuales en teoría son amigos nuestros una gran hipocresía una gran hipocresía que hay en todas partes pues nada más nuestros siete nuestros siete votos están a vuestra disposición porque la solidaridad entre los pueblos tiene que ser la fuerza que puede parar esta barbarie muchas gracias bien yo soy Félix Alonso soy diputado por Izquierda Unida de los comunes también y pertenezco al grupo polinizacional de sumar antes Ana Sánchez nos hacía una pregunta nos interrogaba sobre si cuando en mi caso a mis nietas de aquí unos años le pueda mirar a los ojos y la pueda preguntar y ella me pregunte si hice lo suficiente si ellas me pregunten que si hice lo suficiente creo que evidentemente no aunque nosotros posiblemente seamos de los que más hemos hecho hemos hecho 45 iniciativas parlamentarias para intentar parar el genocidio para intentar evitar el tráfico de armas en este caso el transporte de armas a Israel también acabamos de registrar una denuncia ante la fiscalía en este caso a la naviera Mars y toda una serie de iniciativas que se nos han ido ocurriendo para intentar primero dar visualizar que España como bien han dicho diferentes ponentes está liderando este proceso pero eso no es suficiente España efectivamente a referencia de otros países de la Unión Europea hay excepciones está al frente de las posiciones más avanzadas pero es evidente que eso no es suficiente los crímenes en el genocidio se sigue produciendo cada día vemos las imágenes de hecho hasta ya empezamos a no verlas las imágenes estamos empezando a hacer callo que desgraciadamente es lo que se dice habitualmente y nos estamos acostumbrando a un genocidio y eso es lo más preocupante de todo ¿qué podemos hacer nosotros? bueno lógicamente seguir trabajando en nuestra línea seguir impulsando en este caso ya sabéis que nosotros hacemos control e impulso de lo que hace el gobierno seguir impulsando para que este gobierno siga liderando pero no únicamente siga liderando sino que dé pasos más allá antes decías que hace 13 meses se podía haber hecho hace 13 meses también lo preguntamos y estuvimos insistiendo no lo conseguimos pero algo se ha hecho y no podemos ser escépticos no podemos ser escépticos porque dentro de la Unión Europea insisto España el gobierno de España es de los que en teoría de los menos malos vamos a decir no vamos a decir de los mejores entonces a mí se me ocurren muchas ideas y la primera idea es decir que una de las cosas que hemos de hacer los diputados es que aquí estemos no únicamente los diputados que aquí estamos que están muy bien sino también los portavoces o sea que se tome más en serio el hecho ya me lo imagino de hecho Enrique Santiago tenía que estar aquí pero no ha podido ya sé que Enrique Santiago es uno de los que habitualmente está o sea que no en nuestro caso creo que estamos suficientemente justificados pero sí que es verdad pero sí que es verdad que dentro de nuestras actividades muchas veces no vemos la posibilidad y la hay de elementos que surgen en esta reunión ya sabéis que todos nosotros y sobre todo los grupos pequeños van muy atareados y a veces es imposible llegar a todo pero nos llegan inputs hoy mismo me han llegado inputs y claro es el catalán y claro es cierto que yo en mis comisiones puedo hacer mucho más yo soy portavoz de transporte soy portavoz de seguridad nacional soy portavoz adjunto de interior soy vicepresidente de la mesa de defensa y entonces todas estas cosas ahora a mí ya se me han ocurrido diferentes iniciativas pero las iniciativas parlamentarias que están bien creo que han de han de traspasarse o sea también acciones vosotros ya hacéis acciones ya ayudáis a hacer acciones y ya las decís por ejemplo en transportes ¿no? hemos de hemos de hemos de ser capaces de combinar a los sindicatos también a también a a los estimadores para que nos echen una mano para que también dentro de sus posibilidades puedan puedan hacer imposible que los barcos que llevan armas a Israel pues sigan sigan atracando en los puertos españoles ya sea Algeciras Barcelona o Valencia no es fácil porque el movimiento sindical tampoco está en la mejor situación pero como mínimo lo hemos de intentar luego también hay otro tema que creo que es importante que vosotros también habéis destacado es el hecho de que el tema de que finalmente lo que está exportando Israel es una forma de seguridad interna que afectará a todos los países y más en una oleada reaccionaria como tenemos en estos momentos en el mundo lógicamente con la victoria del Trump la cosa se ha complicado mucho más pero que o nos organizamos en una convención democrática antirracista antigenocidio pero sobre todo defendiendo la democracia pero de todos los países del mundo un foro parlamentario puede ser de todo el mundo puede ayudar también nos preocupa mucho en tema de antes de la seguridad nacional ya sabéis ya sabéis y aquí también se ha dicho de que el material militar y de doble uso que se utiliza sobre todo en España o que se ha utilizado es precisamente porque España es comprador de Israel entonces ahí también tenemos aunque se haya digamos frenado o se haya ralentizado ya acabó vayamos también trabajando y luego hay otro aspecto que parece mentira que lo diga yo que soy pacifista pero que también soy miembro de la comisión de defensa como he dicho antes vicepresidente es tenemos una presión muy fuerte por parte de la derecha y en este caso más de la extrema derecha para que nuestras tropas en la finula en el Líbano que son las que el destacamento que lo está mandando se retiren no podemos retirarnos tenemos que estar ahí para ser testigos ya está gracias hola buenas tardes siento la voz pero estos catarros ya empiezan un minuto bueno mi nombre es María Guijarro soy la portavoz de cooperación humanitaria del grupo socialista me acompaña Vicente Montávez que es nuestro portavoz en la Unión Europea así que vamos a intervenir los dos nada tres minutos porque entre otras cosas efectivamente el portavoz de mi grupo parlamentario está en un acto en el que yo debería estar en este momento al que llegaré tarde y le diré que estaba donde tenía que estar además como portavoz de cooperación y humanitaria que es mi trabajo aquí mi trabajo es este y él también lo decía para nosotras como diputadas una de las cuestiones más complejas es mantener la tensión en estos asuntos porque las catástrofes humanitarias los dramas humanitarios y en este caso lo que está ocurriendo en Gaza se pierde se pierde en esta locura de parlamento que tenemos en este congreso donde nos preocupan otras cosas y hacer las cosas de otra manera donde el hemiciclo se convierte en un plató de televisión y cada uno lanza sus cortes de voz para poder salir en el informativo de ese día y la gente que miramos un poco más allá desde lo local a lo global desde aquí desde este espacio chiquitito a esa realidad internacional tan dura donde el derecho internacional humanitario ni siquiera el derecho internacional se respeta pues tenemos como primera misión esa mantener la tensión aquí por eso estamos aquí esta tarde segunda cuestión es que también debemos ser el altavoz de los colectivos de la gente de la sociedad civil organizada como vosotras como vosotros a la que no sonará muy lejos a la que hemos pertenecido hasta estar aquí no somos extraterrestres que llegamos a que estamos en la política sin más sino que en nuestro caso en el caso personal también vengo de ese otro lado de la sociedad civil así que tenemos esa obligación y por eso en el caso que nos ocupa hemos recibido durante este tiempo de legislatura y también en la legislatura pasada hemos estado en contacto con colectivos aquí y les hemos ofrecido con todo el respeto la sede de la soberanía nacional para que se expresa y para que sea altavoz el parlamento de todas y de todos y por eso también estamos aquí y de darle la categoría en nuestro caso en concreto desde el 7 de octubre porque a veces hay gente que cree que este conflicto empezó el 7 de octubre y no es verdad obviamente desde el 7 de octubre sí que hicimos y desde luego el ministro de exteriores en nuestro caso Borrell en Europa y el presidente Sánchez sí que hicieron aquella declaración en la que se pedía el alto el fuego se pedía la liberación de los secuestrados el 7 de octubre y por supuesto los corredores humanitarios hemos tenido algunas iniciativas legislativas también con el asunto en este caso más concreto de la ayuda humanitaria no sé si recordáis también que en Europa España fue de los primeros países sino el primero que pidió no suspender la ayuda humanitaria para Palestina creo que sí que ha habido un liderazgo no sólo en lo humanitario que es mi tarea más fundamental a la que yo me dedico fundamentalmente con todo el trabajo también con la UNRUA y lo que hemos trabajado aquí para intentar que otros grupos políticos que no están aquí y que también deberían escuchar apoyaran algunas iniciativas que no conseguimos también tengo que decirlo no hemos conseguido obviamente en la extrema derecha nunca contamos con ella pero sí que una derecha quizás un poco más liberal un poco más tampoco hemos conseguido que entraran a esas iniciativas más comillas asépticas sobre la ayuda humanitaria o el trabajo de la UNRUA en la franja de Gaza y en Cisjordania también fuimos de la declaración del Estado palestino en Europa y eso también a mí me parece que ha sido importante creo que efectivamente hay que seguir presionando yo estoy muy contenta que hoy Josep Borrell en la Unión Europea no sé si lo habéis visto pero hoy ha pedido y eso quizás Vicente ahora que es el portavoz nuestro de Unión Europea pueda seguir contándonos un poco qué es exactamente lo que Borrell ha pedido hoy y que se va a seguir trabajando es muy complejo a veces conseguir la unanimidad sabéis que cualquier Estado solo en la Unión Europea no puede conseguirlo y cierro ya cierro ya con esto nosotros debemos ser aquí los ojos y los oídos de la sociedad civil vamos a seguir trabajando y compromiso no digo personal pero sí del grupo parlamentario socialista en este congreso de los diputados y de las diputadas es seguir presionando para que esta locura que está ocurriendo en Gaza termine y no haya ni un muerto más muchas gracias absoluta hacer hincapié en tenemos que seguir manteniendo la tensión hemos dicho que están destruidas escuelas hospitales refugios 130 periodistas han sido asesinados en este tiempo en cierta manera también se quiere ocultar como decía el compañero que se haga real las imágenes que deberían llegarnos no sé si es la política de Petipá o el sin embargo se mueve de Galileo pero hoy en el Consejo de Asuntos Exteriores Josep Borrell hacía dos propuestas que se han venido pidiendo en las intervenciones anteriores la prohibición de las importaciones de productos procedentes de los asentamientos y la suspensión del diálogo político con Israel creo que son dos pasos importantes que obviamente hace falta la unanimidad como ha explicado mi compañera pero que son pasos que siguen y el gobierno español ya ha apoyado esa postura es verdad que no hay unanimidad que va a haber complicaciones a la hora de sacarlo adelante pero son pasos muchos más allá de lo que vamos dando y que vamos avanzando en ese sentido que son parte de las peticiones que se han hecho en la mesa nada más muchas gracias bueno pues vamos muy tarde entonces no sé si vamos a tener tiempo como para para más intervenciones pero bueno desde Rescop recogemos el guante que lanzaba la diputada socialista muchísimas gracias porque llevamos meses intentando poder reunirnos entonces recogemos el guante cuando salimos y por favor podemos concretar porque creo que podemos tener un diálogo un poco más más fluido y sería maravilloso así que muchísimas gracias por lanzar ese guante y bueno muchísimas gracias a los dos partidos que nos han apoyado desde el inicio desde que registramos la propuesta la proposición de ley y muchísimas gracias por el apoyo y los votos ofrecidos creemos que es necesario creemos que es algo que también pues podríamos discutir en esas conversaciones que tengamos porque tenemos una coalición de gobierno en la que tenemos unas partes que están a favor de un embargo de armas creemos que la sociedad civil española está a favor del embargo de armas y creemos que entre las personas que estáis aquí presentes hoy que reitero las gracias por venir y nos ponemos a vuestra disposición para también poder ayudaros a que esto que estamos hablando hoy llegue a todas esas otras personas que no están aquí que al final es a quien queremos llegar entonces ponernos una vez más a disposición y agradecer a todas las personas que habéis venido hoy yo sí que quería acabar un poco con un mensaje optimista porque a mí me parece que ante toda esta absoluta barbarie que estamos viendo todas estas imágenes tan desoladoras que te rompen el alma porque te parece impresionante seguir a día de hoy trece meses después viendo todo lo que estamos viendo este genocidio televisado que además pues es un poco el culmen de décadas y décadas de opresión pero ante esta absoluta tragedia me parece que también hay que poner el contrapeso de lo maravilloso que es ver a tantísimas personas organizándose como decía antes saliendo a las calles mes tras mes y viniendo a actos como este porque nos parece que no podemos hacer nada pero podemos hacer mucho podemos venir a estos actos podemos seguir hablando de palestina podemos seguir manteniendo viva esa esperanza porque creo que si hay algo que le debemos al pueblo malestino que lleva décadas manteniendo esa esperanza es el no desanimarnos no caer en este desazón que al final lo que nos hace es quedarnos un poco pues como si fuéramos impotentes y como decía antes hay que mantener viva esa esperanza porque se lo debemos a quienes llevan décadas luchando a quienes llevan décadas levantándose cada mañana para defender que otro mundo es posible y aquí vamos a seguir para mantener y para acompañar para seguir avanzando juntas en este camino hacia una palestina libre muchísimas gracias nos seguimos viendo gracias gracias